Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está Dios la quiero encontrar? Vengan todos muy buenas noches, muy buenas tardes Mariachi Romántico Tropical En esta hora, dándole la bienvenida Y seguiremos con música mariachi Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está Dios la quiero encontrar? Porque ya he sufrido tanto, tanto Esta ha sido una prueba de sonido Gracias